El semáforo Hola amigos, muy buenos días. Espero que estén teniendo un excelente sábado. Muy buenos días Jaime. Hoy el semáforo está en verde, pero un verde de pensamientos positivos, porque el día de hoy hablaremos sobre una etapa productiva. Amigos, estamos por entrar a la etapa más productiva de la vida, que es de los 18 a los 27 años de edad. Pero ahorita la adolescencia es de suma importancia, ya que las buenas o malas decisiones que tomemos en este momento son las que nos permitirán o no tener una excelente vida. Por eso amigos, les daré algunos consejos para que se vayan preparando para que esta etapa tan productiva que tenemos la aprovechemos al 100%. Número 1. Mantente presente, siente y toma tu poder. No tengas miedo. Número 2. Abre tu corazón y practica amar. Esto te ayudará a nivel mental y emocional como no tienes idea. Pero recuerda que no siempre puedes confiar en los demás. Número 3. Disfruta de la vida. Hasta de las cosas más pequeñas, ríete, diviértete y vívelas como si fuera el último día que estás aquí. Número 4. Sé lo que quieres ser. Actúa con determinación y haz las cosas. No las dejes para mañana. Número 5. Expresa, comunica y crea. Para este punto es sumamente necesario que seas feliz y hagas las cosas con pasión, no por obligación. Número 6. Sigue tu intuición. Número 7. Y por último, sean ustedes. Hagan lo que realmente están deseando, no lo que los demás esperan. No se rindan y sobre todo superen cada fracaso con entusiasmo. Y recuerda que de grande cosechas lo que de joven siembras. Muchas gracias Jaime y muchas gracias a ustedes por seguir Fórmula Noticias. Y recuerda, la vida es un semáforo. No te pases el alto. El semáforo.